Que se ha enviado un ministerio Que ya ha venido el mismo cielo Dando vista a los ciegos Haciendo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Dios ha enviado un ministerio Que ya ha venido el mismo cielo Dando vista a los ciegos Haciendo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Cristo libera el ministerio Que ya ha levantado el cristal del evangelio Todo rincón Llegará todo el país Cada ciudad Cristo libera el ministerio Que ya ha levantado el cristal del evangelio Todo rincón Llegará todo el país Será cada ciudad Todo rincón Gracias por ver el video.